Después de la junta, no únicamente eso, estoy yendo a la China, a la India voy a recibir un premio, no voy a leerla. No le permito, y no me refiero a usted. Si hay algo que caracteriza a mi corta carrera profesional, es que yo soy un académico de Stanford, profesor de Harvard, de Tokio. Alejandro Toledo, que fue elegido presidente de Perú en 2001 con la promesa de limpiar al país de corrupción tras el régimen fujimorista, y que actualmente se encuentra en el extranjero, podría figurar en breve en la lista de profugos más buscados del país. Así lo advirtió el Ministerio del Interior, que agregó que si Toledo no regresa a Perú en breve, si lograba la licitación de la carretera interoceánica del sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del Océano Pacífico hasta la frontera con Brasil. La fiscalía tiene identificados unos 9 millones de dólares pagados a un supuesto testaferro de Toledo. El abogado del exmandatario niega las acusaciones y sugiere que Toledo no regresará al país. 5 celulares me matan 5 veces, en el corto y mediano plazo tenemos que volver a crecer. Pero para mí el crecimiento es un medio, no es un fin.